Los diputados locales terminaron con la incertidumbre del desacuerdo político y sacaron al filo de la navaja del plazo requerido la homologación de la reforma electoral en Jalisco, así como cambios al Código Electoral y de Participación Ciudadana en una maratónica sesión que comenzó desde el domingo por la tarde y concluyó este lunes después del mediodía, tras varios recesos que se hicieron para culminar un solo dictamen de las reformas constitucionales y luego de que los partidos tuvieron que ceder en algunos de sus planteamientos, se aprobó en lo general y particular este proyecto en una sesión que se reanudó a las 3 de la mañana. Esta reforma incluyó la reelección de diputados locales hasta por tres periodos adicionales, mientras que los alcaldes solo podrán ser reelectos una vez. En ambos casos deben ser postulados por el mismo partido político que los llevó al poder originalmente. Los candidatos electos en 2015 ya podrán aspirar a la reelección en 2018. Esta figura no aplica para el gobernador. A petición del PRI rechazaron las candidaturas comunes, es decir, que sin mayores candados dos o más partidos pudieran ir con el mismo candidato en uno o varios municipios o distritos. La reforma abre la puerta a candidaturas independientes. Los candidatos ciudadanos tendrán 40 días para recabar las firmas que deberán representar el 1% del padrón electoral para registrarse en la contienda. Los diputados de representación proporcional accederán a estos espacios a partir del 3% de la votación total para diputados locales en las elecciones. Los legisladores aprobaron que los candidatos independientes que obtengan más del 3.5% de la votación en los municipios tengan derecho a un espacio de regiduría de representación proporcional en los ayuntamientos, mas no podrán acceder a espacios de repechaje en el Congreso del Estado. También se rechazó la propuesta de Movimiento Ciudadano para bajar el financiamiento a partidos políticos al 50%. Los diputados aprobaron la paridad de género, por lo que las planillas para municipios deberán integrarse 50% por hombres y 50% por mujeres. al igual que las candidaturas a diputaciones locales. Aunque el PRI quería establecer como causal de nulidad los actos anticipados de campaña, estos solo se castigarán con amonestaciones públicas y multas. Se estableció que el Fiscal Especial para Delitos Electorales, una figura que estará adscrita a la Fiscalía General, será nombrado por el Congreso del Estado y saldrá de una terna que proponga el gobernador de Jalisco. Los jaliscienses en el extranjero podrán votar por candidato a gobernador en 2018. Otras de las modificaciones al Código Electoral Local fue obligar a los partidos políticos a incluir en sus planillas a representantes de comunidades indígenas en los municipios donde tengan mayor presencia. Los consejeros del Instituto Electoral serán elegidos por el Instituto Nacional Electoral INE y se deja abierta la legislación de participación ciudadana. Además, se nombrarán nuevos magistrados electorales en el Estado. En general, los diputados celebraron haber llegado a un acuerdo para sacar la reforma electoral, aunque cada fracción planteó sus reservas. El diputado del PRI Joaquín Portilla, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, comentó que aún hay pendientes que los ciudadanos quieren ver en la ley. Temas como candidaturas independientes, financiamiento a partidos políticos y reelección son parte de los temas que les importan a los ciudadanos porque precisamente en estos puntos es donde más participación, dudas, quejas y exigencia tenemos. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, felicitó a las fuerzas políticas por alcanzar acuerdos. Este logro, tenemos que reconocerlo, se debió en primer lugar a que los partidos decidimos en un ejercicio de congruencia y responsabilidad, contener la imposición de una reforma excluyente y regresiva. Mientras que el coordinador del PRD, Enrique Velásquez, destacó la inclusión de la reelección en Jalisco. Los ayuntamientos ya sesionan para aprobar los cambios constitucionales para que a más tardar el miércoles 9 de julio se publique la reforma electoral en el diario oficial El Estado de Jalisco.